Sin dudas que lo extraño, hoy ha sido un día de emoción, donde las primeras horas ya empecé a derramar alguna lágrima en su recuerdo, las cosas que pude compartir en ese afecto que tuvo hacia todos y en particular hacia mí tuve la dicha de haber podido compartir momentos íntimos, de haber aprendido mucho menos de lo que él me enseñó, pero algo pude aprender y recordarlo como un grande que es de todos, pero siendo un poco egoísta, para mí también fue un padre y yo lo voy a recordar como un líder y un padre también. Conocimos a un hombre que nunca lo soñamos, mi generación venía de la triste noche de los 90 y a los grandes líderes nosotros los estudiábamos en los libros de historia y eran de otro tiempo, nunca soñamos nuestra generación ser contemporáneos a un gran hombre como fue Néstor, así que nada, hoy estamos acá celebrando felices y agradecidos, porque a pesar de la tristeza de estos cuatro años sin Néstor, tenemos la alegría del legado que él nos dejó, que es un pueblo unido, es un pueblo organizado, es un pueblo que vuelve a conquistar su destino y a mirar una Argentina con amor, con un sentido de patria y construyendo el futuro. El mío es un amor muy político, no personal, pero en el 2005 escribí una nota criticando, una nota que le había dado Néstor como presidente a Radio 10, y yo escribí una columna de opinión en página criticándolo, y al día siguiente me llamó por teléfono, fue la primera vez en mi vida que me llamó un presidente, pero lo más sorprendente es que me dijo que tenía razón, así que fue, me quedó marcado como alguien extraordinario realmente, porque era una nota muy perdida en política, pero había leído esos dos renglones y se ocupó de decirme que tenía razón. Los consejos los que nos dio tenían que ver siempre con transgredir, siempre pedía que vayamos por más, siempre pedía que no nos amoldemos al status quo, siempre nos pedía creatividad, siempre nos pedía que pensemos lo mejor sin tener en cuenta ningún tipo de condicionamiento. Yo creo que lo que convoca a la juventud es esa calidad de dirigentes en los cuales uno puede confiar y sabe que van a privilegiar el interés de todos por sobre el interés personal o propio, y Néstor y Cristina son absolutamente eso, y Néstor con su calidez, con su veracidad, con su sinceridad, con su transparencia, pudo hacer que los jóvenes y también los no tan jóvenes pudiéramos en algunos casos recuperar la confianza y las creencias perdidas en la política como poder transformador y que los jóvenes pudieran unirse a esta militancia que hoy ya no se termina, que hoy es una militancia que es para siempre. El legado transformó la historia, creo que es una bisagra que nos permite vivir en otra Argentina absolutamente distinta a la que teníamos en los tiempos oscuros del neoliberalismo, de la desazón del 50% de pobreza, del 25% de desocupación, y que nos permitió recuperar la autoestima como pueblo y la política como herramienta de transformación. A partir de eso se generó un escenario totalmente distinto que es el que vivimos hoy en día, que nos permite tener una nueva generación política que nos proyecta hacia el futuro, obviamente con Cristina hoy conduciendo los destinos del país, los destinos de un movimiento político como es hoy este espacio que congrega tantas identidades. ¡Gracias! ¡Gracias!